Muchas gracias señora Presidenta, señor Comisario. Por fin llegan las desigualdades a ocupar el Parlamento y es una buena noticia. Felicito a todos los que han trabajado en ello porque han conseguido tres cosas. Es verdad que en un texto que se pierde mucho, en las viejas recetas sociales, que ya hemos hablado en el pilar social, que repetimos a cada vez que pasa un río por aquí y por aquí pasa uno, es de acuerdo. Es verdad que las desigualdades no las va a arreglar jamás el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un instrumento para ajustar lo que hay. Pero este texto, que voy a apoyar y que le voy a apoyar mayoritariamente, tiene tres ventajas fundamentales. La primera, llevar el tema de las desigualdades al corazón del Parlamento porque esa salida desigual de la crisis, donde no todo el mundo está sufriendo los mismos sacrificios, esa salida está minando la creencia en Europa de los ciudadanos. Tenemos que decirles que nos vamos a ocupar ahora, que parece que salimos de ellas, de que haya una cohesión mayor individual entre personas a niveles de renta. Segundo, lo que dice y es muy importante, aparte de todas las recetas sociales, es que las desigualdades dependen de las políticas económicas. Ahí están las estructuras. Política fiscal, política de taxación, política de rentas, política comercial, política industrial, política de inversiones. Y finalmente, dice que hay que introducir la medida, la vigilancia y el seguimiento de la dinámica desigualitaria dentro del semestre europeo. Ese es el gran mensaje.